Hablo en términos de ministerios, de políticas públicas o incluso las propias organizaciones, a veces estamos compartimentados, pero para la persona no, para la persona todo está relacionado. Creo que la coordinación en este sentido es imprescindible. Nada más, quería ajustarme a tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco Lorenzo, director de Acción Social de Caritas España. Gracias a los cuatro, ahora abriremos un turno de preguntas, por si alguien quiere dirigirse a alguno de los miembros de la mesa. Y en realidad creo que se puede reunir en las cuatro intervenciones en que necesitamos construir familias y sociedades pacíficas, donde todos ejerzan ese papel fundamental en favor de ese desarrollo sostenible. Bien, con el apoyo de todos daremos entonces más visibilidad y un mayor reconocimiento a las familias, que efectivamente no es una tarea individual, sino que más bien hay que transmitir que es una tarea colectiva, una tarea en la que estamos involucrados todos, y reconocer, por tanto, a las familias como esas primeras y principales educadoras y responsables de la educación y socialización de los menores, y también de esa transmisión de valores, entre otros, el de la ciudadanía y el de la pertenencia a una sociedad. Bien, si alguien quiere, abrimos un turno de preguntas hasta muy breve, porque tenemos previsto que asista ahora la presidenta del Congreso de los Diputados para clausurar esta jornada. ¿Sí? Dice usted preguntas. No sé si es exactamente una pregunta. Aquí todo el mundo está diciendo que la familia es fundamental, que esto es una tarea colectiva. En España lo que tenemos más colectivo son los presupuestos generales del Estado. Es la hucha donde todos aportamos cada día con nuestras compras, con nuestra actividad profesional. Es el dinero de todos y de todas y creo que es lo más colectivo que tenemos. Tenemos repetidas comparecencias y reuniones de este tipo en el Congreso, en el que aparentemente todos enfocamos la cosa de una forma parecida y todos tenemos unos objetivos parecidos. Sin embargo, esto no es así. La democracia española tiene prácticamente 40 años y estas son cuestiones que van rebotando de un año al siguiente. Si realmente desde los presupuestos se pudiera garantizar que cualquier niño o cualquier niña que viva en este país, que nazca en este país, tenga una especie de contrato con el país, de contrato de ciudadanía, en el que se aseguren todos estos derechos que aquí se han enumerado, el país sería otro. No tenemos niños, no tenemos niñas, las mujeres jóvenes y no tan jóvenes no se atreven a dar el paso porque esto es imposible. Yo tengo 13 hermanos, 65 primos carnales, tres hijas y ninguna de ellas tiene hijos y probablemente no los tendrá. Sin embargo, los niños que nos vienen caídos del cielo, que habría que abrirles los brazos, que son los niños de los emigrantes, estamos deseando deshacernos de ellos de alguna forma. No somos capaces de garantizar un futuro a nuestros propios niños y rechazamos los que consideramos ajenos. Creo que no es tan difícil sentarse y decir cuánto se necesita para que se cumpla todo esto que hoy se ha dicho en esta mesa. ¿Qué dinero se necesita? Y eso es antes que ninguna otra cosa. Creo que es la única política pública posible y que acabaría con estos problemas de los que estamos hablando hoy aquí. Muchas gracias. Creo que había otra pregunta. ¿Es pregunta o intervención? Mejor pregunta. Más que pregunta, es intervención. En primer lugar, felicito a la organización de este acto, felicito a las personas que han intervenido, pero me voy con la enorme preocupación que España continúa siendo el país europeo con más baja natalidad, el país europeo con más roturas familiares, matrimonios, el país europeo con más fracaso escolar, y creo que se habla mucho, pero en estos tres temas fundamentales, poco se está haciendo porque los resultados son más que evidentes. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Hola, buenos días. Enhorabuena a The Family Watch por esta jornada. Felicidades a todos por este Día Internacional de la Familia. Soy Isabel Hidalgo, de Fundación Más Familia, del certificado FR en conciliación. Y me gustaría aprovechar, ya que está Fernando Riaño y que sé su relación con todo el tema de la contratación social, que nos hiciera unas valoraciones sobre toda esa inclusión de cláusulas sociales dentro de la nueva ley de contratación pública, que creo que con lo que impacta la contratación pública en este país va a ser una gran ayuda. Y si cree que el tema… Bueno, ya sabemos que la conciliación se ha incluido como una de las cláusulas sociales, pero si cree que puede haber mayor trabajo en esa línea. Pues me alegro mucho de que me haga esta pregunta. Muy bien. Bueno, yo creo que uno está obligado siempre a ser optimista, ¿no? Y si uno está siempre obligado a ver el vaso siempre… Si no es lleno del todo, medio lleno, ¿no? Si uno mira hacia atrás, es consciente o somos conscientes, debemos ser conscientes de los pasos que hemos dado como sociedad, como empresas, como organizaciones en nuestro país. Pero si uno mira hacia adelante, observa los grandes retos y grandes desafíos y oportunidades que tenemos, ¿no? Una de esas oportunidades, y esos retos también están recogidos en la nueva ley de contratos, y todo lo que tiene que ver con la inclusión de cláusulas sociales, ¿no? Yo creo que esto es la fórmula del incentivo, del reconocimiento, del poner en valor este tipo de políticas, este tipo de iniciativas, yo creo que es la mejor de las políticas. Y además crea un efecto, primero, de sensibilización, efecto de pedagogía y efecto de que esto es como la accesibilidad. La accesibilidad no es un sobrecoste, lo que es un sobrecoste es hacer un edificio no accesible y tener que hacer una obra nueva para derribar las escaleras y hacerlo una rampa. Eso sí que es un sobrecoste. Pero si uno integra este concepto desde el inicio, pues no es un sobrecoste. Con el tema de las cláusulas sociales ocurre lo mismo. Yo creo que al final de lo que se trata es de demostrar que las organizaciones son mejores organizaciones cuando tienen en cuenta aspectos como la conciliación, como ese reconocimiento de empresa familiarmente responsable u otro tipo de reconocimientos que también son un incentivo para que eso sea una realidad. Y al final, si una empresa de un sector tiene eso puesto en marcha, la competencia u otra empresa cercana lo va a poner en marcha porque va a ver que eso es un aspecto positivo, tangible desde muchos puntos de vista. La retención del talento, la selección, el incentivo, el intangible, el reconocimiento, la reputación, etc. Yo creo que aquí daba antes un dato de que más o menos el equivalente al 17% del PIB tiene que ver con la contratación pública. Si incluyésemos en esa contratación pública o privada aspectos de reconocimiento, de incentivo, de valoración, de políticas que tienen que ver con el impacto directo o indirecto en la familia o en la vida de las personas y, por lo tanto, en las familias, yo creo que estaríamos construyendo, estamos construyendo una organización mejor desde el punto de vista de ese reconocimiento, de esa organización concreta, pero una sociedad mucho mejor. Por lo tanto, ahí hay un aspecto de rentabilidad social y un aspecto que tiene que ver también con la rentabilidad económica, que también lo hay. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría buscar un tono positivo también a todos esos avances, tal y como decía el señor Riaño, y conociendo el trabajo intenso de Ángeles Espinosa y Esperanza Chaita, y hablando de los informes de UNICEF, ¿cuáles han sido los logros de los diez, veinte últimos años en España? Porque las cosas han cambiado mucho en cuanto a infancia y familia, ¿verdad? Hemos avanzado cosas, aunque quedan muchas pendientes. Bueno, yo creo que hemos avanzado, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que siempre miramos desde una perspectiva positiva, y yo creo, yo por eso insistía en ello, cuando explicaba las llamadas de atención del comité, cuál es la hoja de ruta que tenemos que seguir. Hemos avanzado, por ejemplo, en el tema de la protección, de la protección de los niños y niñas separados de sus familias. La nueva ley, la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, supuso un trabajo intenso. Durante casi tres años se estuvo trabajando, se estuvieron haciendo aportaciones, se estuvo discutiendo y la ley ha salido como una ley garantista en teoría. La cuestión es cómo esos avances se van a implementar. Hemos avanzado menos, por ejemplo, en inversión económica destinada a la infancia y a la familia. Ese es un tema recurrente en el que el comité llama poderosamente la atención al Estado español, de manera reiterada, y seguimos siendo uno de los países que menos invierte en políticas de infancia y de familia. La media europea está en torno a 500 o 600 euros por habitante y España invierte exactamente 280 euros. ¿Hemos avanzado en educación? En algunos aspectos sí y en otros aspectos no. Hemos avanzado, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de protocolos que protegen a los niños de las agresiones entre iguales, del acoso escolar. Pero no hemos avanzado, por ejemplo, en la escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años. Otro aspecto en el que el comité de derechos del niño llama poderosamente la atención al Estado español. Hemos avanzado, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el tema de recogida de datos sobre la situación de la infancia en España. Esa fue una recomendación que hizo el comité al anterior informe, al informe que se presentó en el año 2010. Y gracias a la colaboración del Comité Español de UNICEF y la Dirección General de Infancia del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se creó un buen sistema de datos, una buena base de datos que se llama Infancia en Datos, que ustedes pueden consultar, y que proporciona mucha información, una información actualizada y una información, digamos, accesible sobre la situación de la infancia en nuestro país. Es decir, ¿hemos dado pasos adelante? Sí. ¿Necesitamos dar pasos adelante? Sí. ¿Por qué no se dan los pasos adelante? Pues porque, como se ha señalado aquí, en ocasiones la infancia no es una prioridad. La infancia a veces se ve atendida como un efecto colateral de la atención a las mujeres. Por ejemplo, otro avance importantísimo que introduce la Ley de Modificación del Sistema de Protección es considerar a los menores hijos de mujeres víctimas de violencia de género víctimas. No víctimas secundarias, no víctimas invisibles como antes, sino víctimas. Víctimas con la misma consideración y con el mismo tratamiento que sus madres. A eso es a lo que me refiero cuando digo que el gran avance de las políticas públicas destinadas a la infancia se va a producir cuando la infancia sea el foco de atención de esas políticas. No cuando sea un efecto colateral de las políticas sobre conciliación, sobre familia, sobre… Entonces, pero bueno, estamos en la senda y jornadas como la de hoy contribuyen enormemente a conseguir dar pasos. No tan largos como nos gustaría para alcanzar ese objetivo, pero muchos pasitos cortos nos pueden ayudar a dar un gran salto. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dejar cinco minutos de descanso y esperamos entonces la llegada de la presidenta del Congreso de los Diputados. Gracias. 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 Excelentísima señora presidenta. Quiero, efectivamente, una vez más agradecer, lo hice al comienzo de la jornada, pero no estabas tú, y creo que con tu presencia es muy obligado todavía agradecer la hospitalidad del Congreso, de esta sala magnífica que nos ha permitido celebrar una jornada histórica, una jornada sobre familia e inclusión social, que efectivamente nos ha dado una enorme cantidad de pautas para seguir trabajando en favor de las instituciones familiares. Lógicamente, lo que pedimos sencillamente, además de agradecerte, es que nos clausures con la solemnidad que requiere este lugar y agradeciendo desde a ti personalmente tu presencia en este acto, pues que clausures la jornada de la familia, que como sabes es una jornada internacional que celebramos el 16, aunque es el 15, el día que se celebra a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos, queridos amigos de Family Watch, queridos compañeros diputados y senadores, asistentes, señora vicepresidenta de la mesa. Bueno, para mí es un día especial y un placer recibirles a todos ustedes, saludar especialmente a todos los que han sido ponentes y a los tres miembros que me acompañan, al presidente de Family Watch, a Javier Fernández, a don Emilio López Barajas y a doña María José Olesti, a la directora general. Y sobre todo gracias porque, según me estaba contando el presidente, pues esta mañana ha sido muy enriquecedora, se han escuchado voces que son voces muy autorizadas y se ha abordado un tema como este tan importante desde distintos enfoques y desde distintos puntos de vista. Yo, en nombre de todos mis compañeros del Congreso de los Diputados, quiero dar las gracias también especialmente a Carmen Navarro, a nuestra portavoz de Sanidad y Servicios Sociales, porque sé que ella y sus compañeras se han hecho un esfuerzo y, compañeros, por que hoy estemos aquí. Y también quiero dar las gracias a María Ángeles Espinosa, de UNICEF, a Fernando Riaño, de Fundación Ilunión, a don Juan Vicente Peral, de la Federación Española de Bancos y Alimentos y a Francisco Lorenzo de Cáritas. Y si alguno no lo he nombrado, que me perdonen, porque son todos los que me han contado que intervenía. Y siempre uno puede cometer el error y la injusticia de no nombrar a los que han participado. Pensando qué quería yo transmitirles, porque no he podido acompañarles a lo largo de la mañana, porque saben que tenemos unas semanas un poco complicadas. Lo primero que pensé es por qué están ustedes aquí y cuán importante es la familia, una institución como es la familia. Y recordaba unas palabras de Gerald Ford, que decía que ningún Gobierno, no importa cuán bien intencionado fuese, puede reemplazar el compromiso amoroso de cuidado y protección representado por la familia. Y no puedo coincidir más con Gerald Ford en su apreciación. Y es verdad, en la familia es donde nacemos, en la familia, ojalá tardemos años, pero es donde vamos a irnos de este mundo al otro. Y es en la familia donde encontramos el mayor apoyo y la mayor acogida siempre. Y por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de Naciones Unidas, dejó muy claro cuál es el papel de la familia. El elemento natural, decía ella, es la declaración y fundamental de la sociedad y, además, establecía el derecho a ser protegida. No solo que sea importante, que lo podía ser sin más, sino que tiene que ser protegida. Y por eso es tan importante que los Estados, como es nuestro país, España, pero también la sociedad, todos intervengamos en algo tan importante como es la protección a la familia. Yo quiero felicitaros a Family Watch porque desde el año 2008, con el impulso de la International Federation for Family Development, habéis participado como miembro con estatus consultivo ya. Y creo que habéis hecho una gran labor y por eso felicitaros. Y también, no solo por haber formado parte ya desde el inicio, sino también por todo lo que habéis aportado en cuanto a valores, a ideas, valores e ideas equilibradas. Vosotros no sois un partido político, por lo tanto, estáis ahí porque defendéis eso que a veces nos falta a los partidos políticos, que es un poquito más de equilibrio, si se me permite, en nuestras apreciaciones, en nuestras valoraciones, con independencia de que cada uno tengamos nuestra propia ideología. Gracias, por tanto, por vuestras iniciativas y por ese papel, con vuestras ideas, valores y con acciones, habéis defendido el papel de la familia en nuestro país. La Carta Social Europea, ratificada por España en abril del año 80, recoge la condición de la familia como una célula fundamental de la sociedad y vincula a las naciones que hemos asignado ese compromiso que tenemos que fomentar la protección jurídica, la protección económica y la protección social, que parece que son la misma cosa pero son tres ámbitos distintos de la protección de la familia. Porque los derechos de la familia tienen un amplio espectro y se ve en nuestra legislación. Y por eso me parece fundamental que la legislación, y nosotros que somos los legisladores, velemos fundamentalmente por adaptar y adoptar medidas legislativas que sean acordes con lo que necesita la sociedad de este siglo, del siglo XXI. Políticas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, políticas para erradicar la violencia en el hogar, políticas que tienen que ver con la exclusión y la soledad que sufren muchas familias mayores, políticas para la defensa de los menores, políticas para la defensa de la tercera edad, que forma también la tercera edad familias, en muchos casos sin que tengan la atención debida, políticas para el diálogo intercultural, políticas para la dignidad de las familias inmigrantes, políticas en favor de los inmigrantes y de los refugiados, que también son familias, y políticas para la solidaridad intergeneracional. Porque solo si entendemos bien lo que es la solidaridad entre generaciones, seremos capaces de preservar los derechos de las familias de nuestro país. Y me explico, bueno, a lo mejor no hace falta ni que me explique, porque ya todos ustedes son suficientemente inteligentes como para haberlo entendido. Nosotros, los que hoy tenemos la oportunidad de ser activos y estar en la sociedad, tenemos que trabajar para que nuestros mayores tengan unas condiciones de vida dignas, porque si hoy estamos nosotros aquí, cuando nosotros éramos jóvenes, nuestra universidad, la estaban pagando ellos con sus impuestos, por cierto, las pagaban ellos que muchos no habían ido a la universidad y nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo. Decía Tony Blair en una intervención hace ya algunos años, cuando era primer ministro, que era muy importante que cuando se necesitaba un hospital en una ciudad se construyera el hospital. No era tan importante por qué metodología se hacía el hospital, sino porque había personas que tenían ochenta y noventa años que necesitaban una cama hospitalaria y que si lo ibas a hacer diez años después, a lo mejor ya cuando necesitaran la cama, ya no la necesitaban porque no estaban en el mundo de los vivos. Pues coincido totalmente con Tony Blair, lo explicaba bastante mejor que yo, pero esa es la solidaridad intergeneracional. Es el saber que nosotros, si estamos aquí, es gracias a generaciones que nos han precedido, que han hecho posible con su trabajo y con su esfuerzo que nosotros hayamos llegado aquí. Y me preocupan especialmente los dos extremos de la vida. Me preocupan especialmente los menores, me preocupan especialmente los mayores y me preocupan especialmente las mujeres. Y me preocupan porque precisamente es ahí, en esos tres ámbitos, donde están las mayores necesidades de las personas. Las mujeres por motivos, que no voy a hoy hacer un monográfico de la mujer, pero sobre todo hoy de la discriminación que sigue sufriendo la mujer, de la violencia contra la mujer y aún hoy de las diferencias que hay en todos los ámbitos, en el ámbito del empleo, en el ámbito del salario, en todos los ámbitos. En el ámbito de la política aún hay todavía discriminación y, por lo tanto, creo que es un buen momento para reflexionar también en torno a que los menores, los mayores y las mujeres forman parte de la familia. Y, por lo tanto, cuando estamos protegiendo sus derechos, también estamos trabajando frente a esos tres grupos de población que todavía hoy son discriminados. y, por lo tanto, se han hecho muchas cosas. El Parlamento español ha hecho muchas cosas. Yo, a veces, haciendo comparación de legislaciones, hemos avanzado mucho. Ya saben que también a veces hay, entre lo que se legisla y luego la actuación real, también a veces hay otro pequeño abismo. Se ha avanzado mucho para mí. Creo que es una ley muy importante la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, de la que se aprobó el día del Carmen, el 16 de julio del 2015, el haber incorporado al ordenamiento jurídico español el interés superior del menor. Creo que somos uno de los países primeros que lo incorporamos y es una cosa muy positiva. Y también todos los proyectos normativos que han incidido y que tienen un fuerte impacto familiar. Yo creo que es muy importante que el legislador siga trabajando en esta línea y siga escuchando a la sociedad civil y a las organizaciones que, de forma monográfica, estáis trabajando en todos estos campos. Estaba pensando, porque he tenido mucha relación con el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, especialmente el Banco de Alimentos, el esfuerzo que ha hecho el Banco de Alimentos, pero veo otras caras de otras personas que trabajan en todos los ámbitos. Por ejemplo, cuando la mujer tiene cáncer, las ayudas que necesita, también los hombres, ¿no? Pero la discurso que... Gracias.